Estamos analizando este tipo de situación porque como docentes en retiro, que pertenecemos dentro del estatuto del docente, igual que los activos. Y nos han sorprendido, no tan solo las declaraciones del señor ministro de Educación, a quien yo le tengo un aprecio especial, pero no por ello, no es cierto, dejo de cumplir lo que me han encomendado los jubilados de la docencia. Y no comparto el hecho que tomó Estado Público a través de sus declaraciones de que la ley puede ser modificada por un decreto. Eso es elemental y no tiene justificativo. Más allá de eso, no es cierto, que puede ser rebatido por cualquier abogado interesado y que no pertenezca al gobierno, o por algún juez, no es cierto, de manera independiente, tenemos que decir que no es el nomenclador de cargo el que está en cuestionamiento en este proyecto. Que tampoco representa una situación aislada de dos legisladores, sino representa la aspiración de muchos docentes, algunos agremiados en una agrupación, no es cierto, que no tiene parte en esto, pero que es agrupación y que está peleando por los derechos docentes, y que también los legisladores, en la oportunidad, hicieron eco de algunos de los pedidos y nosotros los hemos visitado a los funcionarios para conversar sobre el tema. Yo lo que tengo que destacar es que este tema no es nuevo para el señor ministro. Estuvimos reunidos cuando él desempeñaba las funciones de director de planeamiento de la gestión de la señora María Julia Acosta como ministro, cerca de tres horas con este tema. Así que nosotros volcamos allí la experiencia que hemos tenido, tanto el señor secretario, el ex secretario del Consejo General de Educación, José Enrique Vivanco, el señor ex vocal del Consejo General de Educación, don José Hermes Agüero, y quien les habla, que formábamos parte del Consejo General de Educación. Allí describíamos perfectamente los derechos de la docencia, la legislación de la docencia, y lo hemos conversado a efectos de llevarle al señor ministro lo que nosotros consideramos que debía ser de conocimiento de él. O sea que esto sí es de conocimiento del señor ministro. No se trata de modificar un nomenclado docente, como ellos expresan, que es el establecido en el año 95 por el decreto 1550, último decreto de incompatibilidades, si no se trata de la restitución del estatuto del docente, mediante una ley modificatoria que es la 4192, que modificó primero el artículo 101 del estatuto, donde están la cantidad de puntos para cada cargo, y segundo, de que también se modificó con esa ley todos los aspectos salariales de la enseñanza media y superior, de la enseñanza técnica, de la enseñanza artística, del centro de orientación de la provincia, de tal manera que significaba una modificación del estatuto del docente. Nosotros consideramos que la ley 4192, al ser modificatoria del estatuto, es estatuto del docente. Entonces no hay ninguna justificación que acredite de que los gremios, en su histórica relación con los gobiernos por las paritarias salariales, hayan dejado de lado nuestro estatuto del docente.